como esta gente de informática colectiva estamos a otro excelente vídeo para este canal tal y como dice este título les estaré mostrando cómo es que nosotros vamos a lo que es utilizar telegram web en nuestra computadora o ya sea laptop vamos a instalar lo que es este programa ya sea también para versión portátil y antes de comenzar te recomendaría que te suscribieras a este canal de informática colectiva ya que estaremos trayendo contenido variado y entre más cosas este vídeo va a ser sumamente rápido son para las personas que aún no saben cómo instalar lo que es telegram así que sin más vamos a comenzar lo primero que todo es que este enlace te lo dejo acá en el comentario fijado y en la descripción de este vídeo en la cual te va a traer lo que es a telegram punto org en la cual es su página oficial de ellos lo que vamos a hacer es presionar acá donde dice mostrar todas las plataformas podemos ver que podemos descargarlo para linux y también para 64 bits y también para usuarios de mac otra cosa es que también lo podemos hacer para windows y acá dice versión portable para windows yo te recomiendo que descargues este que dice versión portátil ya que no se estará instalando de forma completa no te estará utilizando recursos en tu pc vamos a instalar lo que es esta versión portable vamos a dar un pequeño clic ustedes presionan la que ustedes dependiendo de su sistema operativo bueno ustedes lo descargan en mi caso ya se ha descargado una vez que nosotros lo hayamos descargado se nos va a generar un archivo rar vamos a dar clic derecho y le damos aquí donde dice extraer aquí nos va a abrir lo que es una carpeta donde dice telegram nosotros lo vamos a abrir vamos a dar dos clics y de esta manera vamos a tener lo que es telegram acá aparece damos dos pequeños clics y de esta manera se va a ejecutar lo que es telegram web tal y como pueden ver vamos a presionar acá iniciar mensaje y acá nos va a pedir que coloquemos nuestro número de teléfono bueno acá esto ya es y nosotros ya queremos hacerlo de esta forma aunque también lo podemos hacer con el código qr que esto ya me está leyendo lo que es a mi teléfono para que les muestre cómo es que vamos a activar esta función vamos a regresar aquí atrás presionamos acá donde dice continuar en español esto es para que ya esté pues completamente en español y listo vamos a clicar acá donde dice iniciar código qr o ya sea que coloques tu número de teléfono es exactamente lo mismo así que ahora me voy a ir lo que es a mi teléfono para que les muestre cómo es que vamos a vincularlo con este código qr bueno ahora lo que tenemos que hacer es irnos lo que es a nuestra aplicación de telegram vamos a presionar por acá bien voy a censurar acá algunos datos que yo tengo y ahora lo que vamos a hacer es clickear acá en este menú del lado izquierdo voy a clickear acá donde dice ajustes vamos a esperar un pequeño momento y nos vamos hacia el final acá hay algo que dice dispositivos vamos a clickearlo y acá donde dice escanear código qr nosotros lo vamos a presionar y obviamente vamos lo que es al programa que nosotros instalamos antes y nos aparecía que con que pusiéramos lo que es un código qr vamos a chiquitar aquí donde dice escanear código le damos acá donde dice permitir y ahora lo que tenemos que esperar es que pues nos escanea lo que es el código qr y como pueden observar acá ya se me ha vinculado acá dice que hasta esto ha sido de forma exitosa y bien ya estoy rápidamente hoy ha empezado lo que es en la pc voy a regresar otra vez para que les muestre cómo es que le quedó el resultado final ok ya estamos de nuevo y como pueden observar acá ya se ha vinculado lo que es telegram aquí en este programa tal y como pueden ver con este código qr de esta forma lo hemos hecho y ya está obviamente estoy censurando acá algunos datos pero ya está hecho ahora podemos presionar acá la tachita para poder cerrar esto una vez que nosotros hagamos esto bueno pues se va va a estar abierto acá lo que es en segundo plano simplemente lo presionamos y esto se vuelve a abrir realmente esto es como una versión whatsapp web pero que realmente también lo podemos hacer en telegram y realmente es así de sencillo como es que nosotros podemos instalar lo que es telegram y poder utilizarlo ya que como saben telegram ahorita pues ha vuelto más popular así que sin más espero les haya gustado este vídeo aún seguir trayendo más vídeos como éste y entre más cosas y más denle like a este vídeo suscríbase a este canal y nos estaremos viendo hasta la próxima